¿Somos tímidos o qué? Un poco en la luz Hola, muy buenas ¡Esto va a tan cambio! No tengo huevos de decir hijoputa policía Si tuviera huevos de decir hijoputa policía Me diría hijoputa policía No digo hijoputa policía Porque es que no Los busco pero se me han encogido ¡Somos tímidos! ¡Somos tímidos! ¡Aventura sin fin! ¡En una habitación! ¡Granco, gran cumbia, remazo, paz de color! ¡Sensura golpe el diátero! ¡Con los cariños de Sandler! ¡Tenquense en Rmf! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Y en realidad, no y en la balanza ¡No, no, 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 no! Música 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 ¡Listro, José niño! Por este lenguaje de canturoso buen gusto Menores de edad, menores acompañados Estoy contento de estar aquí, perdón, ahora ya es una hostia No me cambie una pajita por el culo, ya he roto de tres colores ¿Estamos todas? La educación, la política, la ley en polvo Heroskín, ¿hemos venido todos? La educación, la ley en polvo 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 Se va caminando entre la basura No le hable con ti, no le hable con ti Los ojos me desplazan, llenos ante las pantallas No le hable con ti, no le hable con ti No le hable con ti, no le hable con ti No le hable con ti, no le hable con ti Lucifer, lo que no le hable con ti ¡Oye, amay! ¡Aprende a manos de la religión! ¡Gilazo! ¡Eren! ¡Gilazo! ¡Si me estoy en serio, preferidos hacer el asco! ¡Gilazo! 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 ¡No lo hablo de la religión! ¡No nos vendemos! Solo que tengo libertad, es su voluntad, es cambio limpio, la terna vida y concierta, es penitencia, cantinaos, su visor, el pleno, el novillo, si nos equivocamos está bien, estamos listos, una buena, bonita, inmotente, papá en los huevos, si nos equivocamos está bien, estamos muertos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!